Y hemos podido conformar cuatro tipos de canastas distintas. Tres que abarcan productos navideños y una que abarca es una canasta solidaria que incluye 15 productos de la canasta básica alimentaria y que van a ir provistas, digamos, de un contenedor, una bolsa ecológica con la cual se va a entregar de manera completa. Esto no quiere decir que no se puedan conseguir los productos de manera individual. Nada es tratado, simplemente se ofrece una canasta básica alimentaria, solidaria en este caso, a un valor de 299 pesos. Y con relación a los productos navideños, hemos podido concertar también tres tipos de canastas distintas, tres tipos de bolsas navideñas, así se han llamado. La primera incluye cinco productos y su envase contenedor, digamos, una bolsa ecológica y el valor es de 129 pesos. La segunda tiene un artículo más, o sea, serían seis artículos y tiene la bolsa y un valor de 145 pesos y la tercera incluye un artículo más, en este caso otra bebida y su valor es de 185 pesos. Las tres canastas son totalmente accesibles al público. Si uno por ahí muestra el tipo de productos que tenemos, que son de muy buena calidad y lo suma individualmente, el valor alcanzado en este convenio es altamente positivo en términos de posibilidades de acceso a cualquiera de los niveles. Hace un momento les comentaba que lo importante que es por ahí cotejar este servicio que van a dar los supermercadistas de Santiago del Estero la posibilidad de que por lo menos las familias humildes tengan acceso a una canasta de esta naturaleza que tiene cinco componentes que incluye un pan de navidad, un budín, calla piñadas, tuyó y cotejarlo con lo que vale un sándwich solamente a nivel de mercado local. Y lo bueno de esto es que por el valor más bajo podemos celebrar tranquilamente una fiesta tan importante como la navidad. Este esfuerzo que hacen los supermercadistas que desde luego es muy agradecido por parte de esta dirección ha sido producto de largas conversaciones que hemos tenido.